Nuestros últimos cuatro años hemos invertido en cooperación en Uruguay más de 50 millones de dólares, muchos de los cuales, o una parte muy importante de los cuales fue dedicado a temas relacionados con la cultura, por ejemplo, la restauración del sodre, o las actividades que se realizan dentro del centro cultural. Y también me gustaría señalar una última cosa que es muy importante, y es que en estos momentos Montevideo concentra el mayor número de instituciones y de infraestructuras relacionadas con la cooperación prácticamente de todo el mundo. Tenemos la oficina técnica de cooperación, tenemos un centro de formación que es este, tenemos un centro cultural, en fin, que lo tenemos todo concentrado en una sola ciudad, mientras que en el resto de América Latina eso se encuentra mucho más disperso. Nosotros estamos trabajando en la cooperación en el marco de la formación, preformación institucional, es decir, dentro del marco de la policial, dentro del marco jurídico, dentro del marco de las judicaturas, asesoramos en aquello en lo que nosotros tenemos ya experiencia, por ejemplo, tema drogas, en el tema persecución de drogas, en el tema de violencia de género, temas relacionados con problemas, digamos, actuales.